La diputada en el Congreso por Cádiz, Eva Bravo, ha visitado el Ayuntamiento de Puerto Real para reunirse con la alcaldesa Elena Maya y el Teniente de Alcaldesa de Urbanismo y Medio Ambiente, Carlos Salguero. En su estancia en el Ayuntamiento y como portavoz de la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha informado a los representantes municipales de la decisión de la Comisión Europea e instancias del Gobierno Central de incluir la rehabilitación de viviendas entre las áreas de actividad que recibirán fondos de ayuda para afrontar la crisis del COVID-19, unos 72.000 millones de euros en los próximos tres años.